El John es un tipo rabia, nació en un callejón Hace su malocoro en la cola de un motor El sueña con ser rico y anda en un jipetón Le gustan las malonas que tiene en su chapón Pobre aquel John atraca, le da su pecozón Huele hoy con su tabla, él se vuelve un matón En medio de un asalto, un tipo se resitió El John a quemar ropa, la glose la vació Del barrio, el malocorita Tiene un hambre del cuarto del diablo que no se le quita Él quiere la vida de un artista Quiere prenda, champaña, los carros y salir en la revista Juventud de hoy no te desespere Tenerte ciego es que el sistema quiere El que a hierro mata a hierro muere Carcel y muerte pa'l que se acelere Pasaron varios años y el tiguerón del John Ya tiene guaremate que le llaman patrón Tiene buena montura, también un mujerón Tres meses de embarazo, su cuarta bendición Una noche en familia, estaba cenando el John Llegó una sicaria y con ellos se sentó Déjenme presentarme cuanto espere hasta hoy Soy la hija de un buen hombre a quien el John mató Oye, ¿qué tú vas a hacer? Espérate, espérate, espérate El barrio, el malocorita Tiene un hambre del cuarto del diablo que no se le quita Él quiere la vida de un artista Quiere prenda, champaña, los carros y salir en la revista Juventud de hoy no te desespere Tenerte ciego es que el sistema quiere El que a hierro mata a hierro muere Carcel y muerte pa'l que se acelere De enfrente al local, la policía nacional investiga El asesinato de un hombre llamado Rodolfo Grullón de los Santos A quien apodaban el John Quien fue encontrado asesinado en la sala de su casa Junto a su esposa embarazada y sus tres hijos Y el Dikrin dice que se trata De un ajuste de cuentas Estuvo reportando para ustedes Desde la emisora Nico Clínico Carasaf, El Kraken O Rayos Entertainment Al parecer fue un ajuste de cuenta Los que realizaron el hecho usaron armas de guerra Y no se robaron nada Gracias